Bien, importante análisis que hemos venido desarrollando desde primera página del día de hoy sobre los comicios electorales que se van a llevar a cabo este fin de semana en Colombia. Justamente ya tenemos, vía Skype, al señor Luis Eduardo Celis desde Colombia. ¿Cómo está, señor Luis Eduardo? Bienvenido a primera página del día de hoy para analizar sobre el contexto que engloba estas importantes elecciones presidenciales. Bueno, muy buen día a ti y a toda Globovisión y muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre los temas de Colombia. Muchísimas gracias, señor Luis Eduardo. Quisiéramos conversar con usted sobre cuáles son los pronósticos. Ya estamos a pocos días de las elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, primero que todo decir que esta ha sido una campaña pacífica, o sea, que no ha habido perturbaciones por violencia. una cosa muy particular en el tema colombiano que siempre había estado... ¿Sí? ¿Nos escucha? Ah, bueno. Sí, lo estamos escuchando, continúe. Escuché otra... Bueno, entonces decía que bueno, hemos tenido unas elecciones relativamente pacíficas, lo cual es muy importante, y todos los pronósticos marcan a que va a haber una segunda vuelta, o sea, que en un candidato, en la primera vuelta, y la pregunta es si en la segunda vuelta va a competir porque va al público, seguro que va a haber un candidato en la vuelta. Sí, escucha bien. Que para usted, pero, una campaña maravillosa, o para Juan Vargas Lleras, que representa un poco todo el tema que te viste. Es muy interesante y vamos a ver los resultados el domingo. Bien, señor Luis Eduardo, una de las elecciones más importantes, además, quisiera preguntarle que no solamente se va a elegir el presidente, sino también al vicepresidente, que en esta oportunidad está compuesto por una gran cantidad de mujeres. ¿Cómo es el poder de la mujer ahorita en las elecciones en Colombia? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, eso ha sido también algo interesante, ¿no? Bueno, pues, desafortunadamente no tenemos candidatas presidenciales, son cinco hombres los candidatos, pero hay cuatro fórmulas vicepresidenciales. Entonces, eso muestra, digamos, que la presidencia de la mujer en la política colombiana plantea un espacio. Por supuesto, falta mucho camino para, digamos, los padres de equidad en el espacio político. Pero, bueno, son cuatro fórmulas de presidenciales del presidente, de la sociedad que le han dado, digamos, un poco brillo a este debate presidencial. Señor Luis Eduardo, estuvimos analizando el día de hoy algunos de los grandes retos que debería, o que va a enfrentar el nuevo presidente. ¿Cuáles serían esos retos que usted nos podría comentar? Además, ¿cómo estarían, pues, las relaciones entre nuestro país y el nuevo presidente? Bueno, yo creo que el gran tema de Colombia es la equidad. Esa es una sociedad profundamente desigual. En el primer nivel está ese primer punto. La pregunta es si va a haber una continuidad en las políticas que han generado una sociedad tan activa como la colombiana. En segundo lugar, por supuesto, el tema de la corrupción. O sea, esta es una dinámica de corrupción mezclada con violencias. Yo diría que es el segundo desafío. Y, por supuesto, está el tema de la paz. El tema de si no está. Haciendo el punto de vista de discutir lo que se pacta con las FARC, que es un acuerdo para el país, que es un acuerdo para los partidos del país, que tiene que ver con el desarrollo del mundo. Esos creo que son los temas más grandes del debate. Se va a haber continuidad en los temas, digamos, de la igualdad y de corrupción. Bien. En Venezuela, pues, ha sido también un tema de debate en la campaña presidencial. Hay mucha... En Venezuela, y yo creo que en Colombia no hay un entendimiento... Bien, señor Luis Eduardo. ...de eso, desafortunadamente, se utiliza el tema de Venezuela. Vamos a tener que finalizar la entrevista con el señor Luis Eduardo Celis desde Colombia, ya que tenemos problemas técnicos de sonido. Seguramente lo retomaremos más adelante. Así será, María Angélica. Hay mucho que analizar sobre este tema y estas próximas elecciones presidenciales de Colombia. Son las 8.25. Todavía tenemos tiempo para que usted pueda ver la agenda cultural.